¡Alelu, alelu, que vivas en el pecado de luz! ¡Alelu, alelu, que vivas en el pecado de luz! ¡Alelu, alelu, que vivas en el pecado del mundo! ¡Alelu, alelu, que vivas en el pecado de luz! ¡Alelu, alelu, que vivas en el pecado de luz! ¡Alelu, alelu, que vivas en el pecado de luz! ¡Alelu, alelu, 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 alelu! Amén.